Nos hemos reunido el día jueves, los legisladores provinciales, legisladores municipales, a hacer un análisis de esta situación. Evidentemente la palabra de Sadi, de Jalil, perdón, está muy descreída actualmente. Los anuncios de que si las elecciones van a ser en octubre o van a ser en marzo, digamos, no tienen la confianza necesaria respecto de la oposición y lo único que nos queda es esperar que realmente se venzan los plazos de convocatoria a los efectos de tener una certeza de cómo va a ser el proceso, si va a ser en marzo o va a ser en octubre. Evidentemente que en octubre, hoy por hoy, el gobierno nacional, o un sector del gobierno nacional, no tiene los números necesarios para eliminar las PASO, así que si estamos en un escenario en octubre, seguramente va a ser con PASO. Y si venimos en un escenario de marzo, la voluntad de parte del gobierno, en este caso de Raúl Jalil, era que no haya PASO, y tenían los números necesarios en diputados o en senadores a los efectos de su eliminación. Estamos expectantes a que se cumplan los plazos para tener una certeza de que si se vamos a acelerar los procesos o no, porque tenemos que ver si va a haber PASO, no hay problema, pero si no hay PASO, la selección de candidatos tendrá que hacerse por internas abiertas o algún procedimiento que nos asegure la participación de todos. ¿Hay algunos dirigentes que están planteando la necesidad de abrir el abanico e incorporar más partidos a Juntos por el Cambio? ¿Qué análisis hace usted como dirigente de la UCR? Bueno, eso fue objeto de análisis en la reunión del jueves, en el cual se planteó la apertura de Juntos por el Cambio, y algunos hablaron de reeditar un frente cívico-social, obviamente moderno, ya no hablando de los años esos, sino en la década que vivimos, y poniendo las experiencias que tuvieron en Jujuy o que tienen en Corrientes, en el cual es un cúmulo de partidos, en el cual tenemos gobernadores radicales como Valdés o como Gerardo Morales gobernando la provincia, y que eso ha sido el resultado de una unión de fuerzas, ya sean políticas, ya sean nacionales, provinciales, incluso municipales, en el cual hay militantes del peronismo que quieren lo mejor para una provincia o para un país, y militantes de partidos municipales que han sumado la fuerza para poder gobernar para todos, y no solamente por un sector de la sociedad. ¡Gracias!